Venga Gallego Me he tocado uno, Marcos Me he tocado uno, tío, me quiero pepinazos Me he tocado uno, tío Menos mal que te lo compro ese, porque si no voy a dar ruina Es una caguna, mira ¿Por qué tienes una foto del guía aquí atrás? Opa, Marquitos Venga Marquitos Venga 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!